Hola a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí es Jugador2 y seguimos con Harry Potter Y toca ahora No puedo echar mi hechizo, pero bueno Tengo que entrar a Glingots Para conseguir dinerito Para comprar los utensilios Que tenemos que utilizar Para Hagrid, creo que era O algo así Bueno, pues Bueno, ya entre los capítulos, la verdad es que pasaron Muchas, muchas cosas, la verdad Echamos un partido de Quidditch Nos pasamos el pasillo prohibido Utilizando la capa de invisibilidad Iba encima de un tron En los lavabos de la chica, o sea, que más no puedo pedir Por el momento voy a parar bien el micrófono Vale Y ahora A ver qué se cuenta aquí la gente Venga Vale Esto resbala Bienvenido Gringo, señor Potter Para acceder a las cámaras debes conseguir Todos los formularios y luego dar La primera cámara está a tu izquierda Vale Hay que coger todos los diplomas que encontramos Todos los papeles Y... Y dárselo a los tíos que están aquí A ver Hay un tío limpiando Vale Pero lo que pasa es que es cronometrado O sea ¿Quieres conseguir unos nudes? Si Si deseas visitar la primera cámara Debes terminar Pero hazlo rápido Vale Pues nada A coger los papeles Son diez Dos Tres Ah vale, aquí no hay ninguno Corre, 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 corre Corre Ah Vale Llevo tres Venga Cuatro Cinco Seis Ah vale Que van apareciendo Así que lo voy consiguiendo Venga Siete Ocho Nueve Y diez Vale Pues nada Ya lo tengo ahí conseguido Y Vamos con la siguiente Parte Vamos a ver Que toca ahora Hostia Ahora me tengo que montar En el aparato este Vale A ver Espero que no se me pide el mulador En esta parte Porque va a empezar todo a volar Y verás tú como Buenas tardes señor Potter Gira el carro a la izquierda y derecha X bloqueará el carro Para que Ten cuidado Harry Hay muchos obstáculos en estas minas Hay gemas bonus Escondidas en esta mina Y Recoge todos los nudes que pueda Vale Pues Vamos allá Como veis Me puedo mover hacia los lados Y si Mantengo la X pulsada Pues Se me queda El carro así Parado Uy Y Me van avisando De los peligros que hay Y Donde Donde están las monedas Y Como veis Arriba a la derecha Me dice que hay Un vortice adaptor Opa Me pone arriba a la derecha Cuantas monedas son las que tengo No sé Una foca Mierda 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 Hacia otro lado Bueno No pasa A ver donde viene ahora la moneda Peligro Hacia otro lado Bien Tía Pesos altos A la moneda Bien Ya tengo una parte Conseguida Un tercio conseguida Los diamantes también valen Y valen más que las monedas Creo Ahí Ah no Vale Los diamantes No 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 Venga Que me queda un poquito Que me queda poco Moneda Diamante Pongo que no sé Si consigo Si consigo No sé Me conseguiría Algo 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 Ah ya tengo Todas las monedas Creo Todas las que me hacen falta Venga Ya se ha acabado Esto Justo Vale Pues ya está Supuestamente Lo he conseguido Pues ya está Ya tengo dinero ¿Puedo hablar con este tío? No Pues volvemos Y ya está Ya hemos Recogido Pues ya hemos conseguido Nuestro dinero Nuestro ahorro Sin interés Y Vamos ahora a comprar Los objetos A ver Espero que me digan Lo que tengo que comprar Porque yo no me lo sé Bueno Antes de hablar Con esta vieja Que no sé Que me cuenta Aquí No te acerques Las tiendas de ahí abajo Solo venden artes Ahora Vete antes de que te convierta En un rato Vale Que supuestamente Por allí Se va el callejón Malo Por así decirlo Este es el callejón bueno El Dayagon Y el otro El Nohagon ese O como cuándo se llame Y es Malo Por así decirlo Ahí donde están todos Todos los cacos Todos los mafiosos Bueno Y ahora A ver que mierda Hago Supongo que este era Tendré que ir entrando Mira Ahí se le ve la cara Mira que guapos son Mira coño Ahí está la tía mirando La negra Bueno Pues vamos a ir Metiéndolo en tiendas ¿No? Aquí no se puede entrar Aquí tampoco Aquí sí Vale En cada tienda Para conseguir Los utensilios Que necesito Tengo que pasar Una serie de pruebas A ver aquí Que es lo que me pidió el tío Harry Potter No Que por tres sickles Te dejaré volver a salir Y que busques una Tú mismo No tienes sickles ¿Eh? ¿Cómo que? Joder Esto ya tengo que Dar más vuelta en el banco Pues nada Cuando esté en el banco Lo vuelvo a poner Vale Ya he estado aquí Y al final El tío me dice Que si quiero ir a por un sickle Digo que sí Si quieres ir a por el sickle Y tengo que Coger a todos los papeles Vale Eh ya me ha hecho nada A mi que Que el banco Que lo que tengo que hacer En el banco Era más largo Que lo que Que nada más Que lo que he hecho antes Así que nada Vamos a ponerlo por esto Ahí Ahí está Venga Bien Epa No sé por qué coño Han hecho que Que resbala esto Vamos 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 Cuidado Cuidado Vale Ya está Y ahora la otra Va a dar vueltas Con la maquinita esa Y creo que después Ya de conseguir De pasarme esta parte Con la Con la montaña rusa Esta Creo que ya puedo Ya comprar Las cosas Porque no hay más puertas Por donde pueda entrar Creo Así que No sé Después miraré A ver si Hola Me pregunto Hay gemas bonus Ven cuidado Harry Recuerda Sí que ya sé Como se hace Lo he visto antes Ahora son plateadas Las monedas Venga Aquí hay un peligro Y aquí Tiene que haber otro Ahí está Usando la X Para fijar el carro Bien Por aquí Monedita Aquí No pasa nada Cuidado que se me está pitando esto Vale Como veis Ahora se consigue Tengo que conseguir Bastante más monedas Que antes Por lo que Aparte De ser más difícil Pues el recorrido Tiene que ser más largo Una vuelta Y consigo todas Sí Bien Y ahora Es lo mismo Pero con diamantes Que no sé Para qué sirve Supongo que si las cojo todas Pues pasará algo Y vamos Que tampoco Tampoco sé qué ¿Qué es? Vamos Lo importante Son las monedas Para poder comprar cosas Ya se va Ya va cogiendo Tu velocidad Cuidado peligro Monedas Diamantes Mierda Me he saltado Una foca Bastante Más moneditas Bien Ahí te ha cogido Todo Venga Que ya tengo Un tercio Bueno Un tercio Y pico Un tercio Un tercio Un tercio Venga Peligro Peligro Salto Joder Me he cogido Ni una Bueno Espero que Que pongan más De la Que hay Bien Ahí las cosas Todas Los diamantes Me he cogido Me he cogido Moneda 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 Hostia Venga Que me queda poco Mierda Mierda Venga Moneda 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 No 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 Bien Moneda Bien Ya está Ya creo que Tengo Ya Tres Tres De San Bien Lo he logrado Que vuelva a intentarlo No Vale Pues voy a Investigar un poco A ver si hay más puertas Por donde Pueda entrar Para conseguir Más monedas Todavía Y si no hay ninguna Pues Tendré que ir a comprar Pero aquí creo que Tiene que haber una Venga Corre Coño Cómprate otra zapatilla Joder Que te resbalas más A ver aquí Creo que Creo que Tiene que haber alguna Seguro Tiene toda la pinta Y Sí Aquí hay una puerta Un galeón Vale Ahora tengo que coger Los putos papeles Me diréis ahí Cuidado Vamos Vamos Vale Vamos por aquí Eh Una rampita Ahí Ahí Cuidado Vale Ya solo Seguí el camino Con cuidado Y Verás tú Como lo cojas Bien Y nada Puedo tragar las vueltas Con la montaña rusa A ver Si no nos cuesta mucho Lo que tengo que tener cuidado Son con las vueltas Esas de campana Que es que No me fijo bien En la dirección Así Onde va la flecha Y no estoy preparado Y a veces Me las salto todas Venga Lo son Para girar Si El botón El Cuidado Y que hay gemabonus Que no sepa Que si potes sirven Pero bueno Algo servirá Y que ya estaba más arriba Vale He cocido todo Como veis Ahora es mucho más difícil Rellenar El rectángulo Este de arriba O sea Es más difícil No Sino que tengo que coger Bastantes más monedas Para poder rellenarlo Así que Espero que Que hayan puesto Bastantes moneditas Por aquí Ya con los peligros Vale Y Que monedas O algo ¿No? Moneditas por aquí Ahí está Ahí estamos Cuyo todas Y una vueltecita Por aquí Vale A ver si me he fijado Bien bien el sentido Que igualmente También las llamas Estas por si acaso Que no se Para qué sirve Hostia mierda Vale Vale pues No se si habré perdido ya Pero bueno Ah que mierda Una vueltecita Vamos Bien Bien Las hemos cogido todas Ya llevamos un tercio Y seguimos con los diamantes Sin saber para qué sirve Mierda No 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 Y yo pero Bueno por lo menos Ese segundo No me ha contado Corre Bien Joder Estoy manco Esto ya se está complicando Un poco Mierda Esto va muy rápido Más monedas Vale ya llevo dos tercios Como quien no quiera la cosa Y venga Y Ah mierda Moneda Venga Por aquí Por aquí Uy Me falta animal Espero que no se acabe esto Mierda Joder lo que me ha faltado Parece que no eres tan bueno Como dice Joder puta No te olvides de Vale pues Cuando lo consiga Vuelvo a conectar esto Vale pues A ver si que lo he conseguido Y Vamos a ver Que nos dice ahora el tío Bien No no quiero volver Intentarlo Pues nada Ya en el próximo capítulo Compraremos las cosas Que nos van a faltar Y Ya está Ya tenemos ahí las tres monedas De oro De plata Y de cobre Y Nos vamos Del banco Vamos a ver Por donde era esto Por aquí Por donde estaba el tío Limpiando Así que Nos vamos a guardar Al libro que está afuera Y El próximo capítulo Compraremos las cosas Vale pues ya está Pues nada Ya está Ya estamos aquí Aquí ha aparecido Nueva gente A ver que carita tienen Un negro O una negra Y por aquí Hay un pelirrojo Ahí está Y vamos a ver Los otros Una tía Y una tía también Supongo Y aquí están los otros Todavía ahí mirando cosas Bueno están hablando Bueno Los voy a guardar Y en el próximo capítulo Ya sabes A comprar cosas Vamos de compra Ya llevo 63% Pues nada Lo he dicho Que nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego